Presidente, muy buenos días, buenos días a los invitados, colegas, señores secretarios. Bueno, si me permiten, en primer lugar, informarles lo que tiene que ver con la Organización de las Naciones Unidas. El día de ayer se aprobó resolución presentada por México, como ustedes saben, derivada de la conversación que sostuvo el señor presidente de la República con el G-20, en aquella ocasión la postura externada por el presidente López Obrador fue que la Organización de las Naciones Unidas debe participar e intervenir para dos objetivos, garantizar que todos los países tengan acceso a medicamentos de equipo, porque existe la tentación o a veces la acción para concentrar material y equipo y no compartirlo con otros países. Y el segundo objetivo, para garantizar el acceso de todas y de todos a las vacunas cuando éstas vengan, es un punto crucial, como es obvio. A consecuencia de ese pronunciamiento, recibió instrucciones nuestro embajador en la ONU en Nueva York, el embajador Juan Ramón de la Fuente y la Misión de México, apoyada por toda la Cancillería, el subsecretario Julián Ventura, el subsecretario Max Reyes, la subsecretaria Marta Delgado y todo el equipo de la Cancillería para presentar la resolución correspondiente, que no se trata nada más de un pronunciamiento de tipo político, genérico, sino que está orientada a darle un mandato al secretario general de la ONU para que él pueda intervenir como se propone en la resolución, para que él pueda organizar esta participación, no sólo a través de la Organización Mundial de la Salud, que es clave, sino a través de otras instancias de la ONU. El día de ayer se logró que 179 países, que es el 93 por ciento de la Organización de las Naciones Unidas, aprobara esta resolución. Quiero felicitar al embajador de la Fuente, que por cierto ya dio negativo su examen, su test último de coronavirus, por lo tanto ya pronto lo veremos por aquí y en Nueva York de nuevo afortunadamente. Quiero felicitarlo a él, a todo su equipo, a la Misión Mexicana por este logro. Es la resolución que México ha presentado ante la ONU más votada en la historia de nuestra participación en Naciones Unidas. Estamos muy satisfechos y orgullosos por ello. Y sobre todo felicitar al presidente de México porque su planteamiento tuvo el respaldo de 179 países. Esto no había ocurrido nunca. Ahora daremos seguimiento para que este mandato se traduzca en las acciones que estamos esperando, repito, el acceso a las vacunas, que deben considerarse un patrimonio de la humanidad, y al equipo y a los medicamentos, equitativo para todos. Una vez dicho esto, pasaría al segundo punto que me encomendó el señor presidente comentarles el día de hoy, que es el inicio del acuerdo Todos Juntos contra el COVID-19, subrayo Todos Juntos, porque en este caso se trata de un acuerdo con el sector privado, que de esta manera muestra su compromiso y su solidaridad con México y con toda la población, cosa que les agradecemos en nombre de todos los beneficiarios. Participan, como ustedes saben, la Asociación de Hospitales Privados de México, cuyo dirigente es Mario González Ulloa, que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Mario. El consorcio también de hospitales privados, que encabeza Javier Potes, también aquí presente, que encabeza Javier. FunSalud, a quien le voy a pedir que en dos minutos o en tres nos pueda referir cómo se va a operar esto, le hemos encomendado a FunSalud, que es una institución del sector privado, que nos ayude para organizar de la mejor manera este convenio, que en síntesis son tres mil 115 camas todos los días destinados a atender a personas que de otro modo tendría que atender en el sector público, los van a atender en los hospitales privados sin costo para el beneficiario. ¿Cómo se va a operar eso? ¿Quiénes participan? Bueno, el 13 de abril el gobierno de México dio a conocer el acuerdo Todos Juntos contra el COVID-19, celebrado con hospitales privados con el propósito de sumar recursos para enfrentar esta epidemia. Dijo entonces el señor presidente que entraría en vigor el día 23, y por eso el día de hoy lo estamos presentando a consideración de ustedes para informar al pueblo de México. El acuerdo permite que la población derechohabiente y beneficiario del Sistema Nacional de Salud Pública o Social con padecimientos o tratamientos diferentes al COVID-19 sean canalizados a hospitales privadas para su atención. ¿Qué instituciones participan por parte del sector público? Las que aquí se enumeran, primero la Secretaría de Salud, encabezada por el doctor Alcocer, aquí presente, la Secretaría de la Defensa Nacional, encabezada por el señor secretario de la Defensa, el general Luis Crescente Sandoval, gracias por acompañarnos, la Secretaría de Marina, el almirante Rafael Ojeda, aquí presente, señor secretario, gracias por acompañarnos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, encabezado por su director, el Zoé Robledo, muchas gracias, aquí está, el Issste, Luis Antonio Ramírez, muchas gracias, el Insabi, Juan Ferrer, también aquí presente, y Petróleos Mexicanos, que como ustedes saben tiene más de 50 hospitales. Bueno, y de parte del sector privado, ya los presenté, la que sigue, por favor, la asociación y el consorcio y Fun Salud, se va a utilizar un número de contacto, un número telefónico que ahora va a aparecer aquí, el 800-213-2684. Alguien se preguntará, oiga, ¿puedo yo ir a un hospital privado para pedir que me atiendan? Les vamos a pedir llamar a este número para que tengamos orden, tenemos que estar organizados, si las cosas las hacemos organizadamente, salen bien. ¿Qué padecimientos se van a atender? Parto, embarazo y puerperio, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complicadas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, endoscopías y colesistectomías. Esos tratamientos son los que los hospitales privados van a atender. La atención por instrucciones del señor presidente, y así lo convenimos con las instituciones privadas, la atención para las personas que de otro modo se habrían sido atendidas en las instituciones públicas, ahora lo que lo serán en las privadas, será gratuita para el beneficiario, no tendrá costo para el beneficiario. Entonces, el teléfono es 800-213-2684. Y para concluir, le cedería la palabra unos minutos a Héctor, que dirige Fun Salud, para que les diga cómo se opera esto y con eso concluiríamos. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor canciller, secretarios, directores. Y con su permiso, señor presidente. Justo nos da mucha alegría anunciar que hemos llegado a este momento en el cual este número está disponible. En un momento complicado, en un momento que sabemos que tenemos que enfrentar un reto difícil, se ha trabajado de manera conjunta para poder presentar este ejercicio. La idea es que la población, como ya lo señalaba el canciller, marque al número que está ahorita en la pantalla y a partir de ahí cada una de sus instituciones le dirá qué debe suceder. El trabajo yo como mexicano es realmente llamar al 800 que está aquí en pantalla y dejarme conducir por mi institución. Eso es como está planteado. Con mucho gusto en la Fundación Mexicana para la Salud hemos trabajado de manera conjunta con todas las instituciones públicas, con las instituciones privadas, para hacer disponible una plataforma que permite encontrar el mejor modelo de aprovechar los recursos públicos y privados en la medida que se van necesitando espacios en los espacios públicos, realmente conducirlos a los hospitales privados que tengan la capacidad de atender a esos pacientes, que estén más cercanos a la unidad de referencia y así tener en una condición que entendemos todos por de más difícil, que sea lo mejor y siempre con la prioridad de ver por las mexicanas y por los mexicanos y por aquellos pacientes que sabemos que tenemos hoy y que tendremos en los siguientes días. Yo destaco como muy positivo el trabajo que se ha hecho entre público y privado, donde realmente se destaca esa confianza entre unos y otros y creo que debemos de verlo como algo muy positivo. Muchísimas gracias, señor presidente, y a todos por dar la posibilidad de ese trabajo conjunto entre el sector público y el privado en el caso de la atención en salud que viene en los siguientes días. Muchísimas gracias y con permiso. Gracias. 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 Gracias.